¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¿Cómo lo vas a terminar en relación a tus lecturas? Y si no tenés ni idea, la idea es compartirte algunos consejos, tips para poder, nada, terminar más armónicamente este año tan intenso. Entonces, número uno, queda el último mes, va a ser una locura. Trata de reservar un momento para vos y para desconectar y ahí es donde va a venir el libro que vas a leer. Dos, ponete metas chiquititas. Tal vez no quieras llegar a la meta de Goodreads, que es lo que me pasó a mí, sino que decir, bueno, voy a terminar el libro ese que empecé, o voy a agarrar este que es cortito, voy a empezar y fluir. Así te da la sensación de que estás avanzando. Y aprovecha, tres, los momentos muertos. ¿Por qué? Porque hay en muchos lados que ahora estamos yendo, hay colas para todos y distancia social. Entonces, en esos interines uno puede aprovechar para leer o para escuchar. Animémonos a pasar a otras formas de consumir contenido de historias, como pueden ser los audiolibros, como puede ser... Yo estuve leyendo desde el celular, pero lo abandoné, ya saben, porque me hizo muy mal a los ojos. Pero tengo el Kindle, pero se puede leer desde muchos lados. Así que eso. Y lo otro que les he ido a contar, que siempre digo lo mismo, pero ¿qué estaría bueno leer? Bueno, si tenés poco tiempo, autores contemporáneos, que es probable que el lenguaje te parezca mucho más cercano que autores más viejos, o sea, autores publicados dentro de los últimos 50 años, por ejemplo, aunque, no sé, lees libros de... Hay libros que son modernos ya de por sí, pero bueno, vamos a usar esa metodología. Dos, novelas cortas. Creo que las novelas tienen este formato de que te va enganchando, si la historia está buena, y vas a querer llegar hasta el final. Entonces, a veces uno piensa que con un libro de cuentos va avanzando, pero a veces terminas un cuento y te tildaste y no seguiste con el siguiente, porque terminaste la historia. En cambio, en una novela, de alguna manera te obligas a seguir avanzando porque querés saber cómo sigue. Así que novelas cortas, poesía, que siempre es bienvenida, y cómics. Y yo les voy a contar. En mi caso, el año ya me pasó por arriba, estoy con un montón de trabajo, los chicos ya ni siquiera con escuela virtual. Entonces, nada, es un quilombo. O sea, spoiler alert, quilombo. Entonces dije, bueno, voy a cerrar el año con un montón de cómics que tenía pendientes. Y les voy contando lo que tengo para leer. Voy a hacer como un unboxing mentira, porque no están en un unboxing. Lo decidí yo. Pero bueno, el otro día fui a Jenny y el Ateneo y conseguí un volumen más de saga, que me pareció que estaba bastante bien. Estaban 900 pesos, así que me compré saga volumen 6. Por lo que entendí, saga sigue hasta el volumen 9 y no está terminada la historia. Así que bueno, seguramente esta semana el video va a ser de este. Así que esto. Después me compré por Book Depository Prometea, que me lo compré en inglés. Llegó súper bien, así que tenemos acá. Después tengo, ya el año pasado en una feria de libro compré muchos de Sin City. Así que tengo unos cuantos para avanzar con Sin City y me gustan mucho, mucho los gráficos. Y después me gustaría cerrar con Overture de Sandman, que es lo único que me falta leer de Sandman. Creo, creo. Siempre siento que algo más me falta, pero creo que con esto estamos. Así que nada, espero si esto pasa de acá al 31, voy a ser muy feliz. Pero bueno, este video era eso. Básicamente decirte cómo vas a terminar tus lecturas de este año. Acordate que estamos a primero, todavía tienes algo de tiempo. Bueno, muchas gracias y como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!